Pele 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 En una rumba todos los rumberos decían así El grupo oro viene abajo El grupo oro viene abajo Llampe, llampeque, como mueve la cintura mamá y ne Llampe, llampeque, la reina baila mi llampeque al son que Champeque mueve los pies Champeque a la bella, a la bella, a la bella güey Champeque negro y maco se juntaron otra vez Champeque a la banda baila pente Champeque mi rumba si es africana Champe, Champeque, que lo repito otra vez Champe, Champeque, si no me quiere pa' que me llora Champe, Champeque, si yo me muero en Cala Sonora Champe, Champeque, que chévere Champe, Champeque, tiene la conga Dime tu nombre en el cuero Pequeño Yanny, Pequeño Yanny Champeque, Champeque, que chévere Champeque, Champeque, que chévere Champeque, Champeque, que chévere Ahora, eh, llampeque rumbero bueno Ahora, eh, ahora, eh A todos los rumberos le entiendo esta invitación Ahora, eh, llampeque rumbero bueno Ahora, eh, ahora, eh Suena mi tambor, suena mi bongo Mi llame que si tiene sabor Ahora, eh, llampeque rumbero bueno Ahora, eh, ahora, eh Ay, pero mira, pero en tren que cabe en cien Ahora, eh, llampeque rumbero bueno Ahora, eh, ahora, eh Caliente, caliente Mi llame que si enciende Ahora, eh, llampeque rumbero bueno Ahora, eh, ahora, eh Ahora, eh, llampeque rumbero bueno Ahora, eh, ahora, eh Ahora, eh, llampe rumbero bueno Ahora, eh, ahora, eh Gosa, rumbero bueno Bumba y bongo rinco de llanta Cuando me toca mi tambor yo me lleno de emoción Gosa, rumbero bueno Bumba y bongo rinco de llanta Y es que me sale del alma esta rica improvisación Gosa, rumbero bueno Bumba y bongo rinco de llanta Nadie trate de apartarme del tambor Llampe que mueve los pies Bumba y bongo rinco de llanta Bumba y bongo rinco de llanta Gracias. Gracias.